Buenas tardes, mi nombre es Rubén Hernández Morales, soy profesor de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El día de hoy nos encontramos en la sección poniente de la ciudad de Morelia, cerca de la localidad de Capula. En esta sección de Morelia hay un importante reservorio vegetal, conocido como el Bosque de Encino. El Bosque de Encino, que comienza en las inmediaciones de Capula y que posteriormente continúa por todo su trayecto hasta el municipio de Quiroga, es una zona muy importante de biodiversidad, ya que los encinos son unos organismos que permiten el establecimiento de epífitas, convirtiéndose así en forofitos de muchas especies que son exclusivas del centro de México, entre ellas las orquídeas. Así también los encinos tienen un papel esencial en el ecosistema, ya que se desarrollan en lugares donde hay suelos primarios y en algunos lugares donde ni siquiera se ha desarrollado adecuadamente una cobertura que permite un horizonte orgánico o bien un horizonte que permita tener una clase textural, que en este caso constituye un suelo. Los encinos generan materia orgánica y esta materia orgánica constituye el horizonte orgánico. Y este horizonte orgánico es utilizado por otras plantas para poder desarrollarse. Lamentablemente el crecimiento de la mancha urbana, así como el cambio de uso de suelo, ha vulnerado la estabilidad del Bosque de Encino. Hay muchas actividades que podemos observar alrededor, desde el tiradero de material de relleno, así como el tiradero de basura. Sin embargo, el cambio de uso de suelo para el desarrollo de actividades agrícolas es lo que más preocupa, ya que como el encino no tiene un tipo de madera que sea de valor comercial, solamente para el desarrollo de carbón, pues las personas no lo aprecian y entonces derriban fácilmente aquella vegetación que se encuentra constituida por este tipo de bosque. Por ello es muy importante evaluar la importancia biológica, ecológica y también económica, porque los bosques están produciendo oxígeno, capturan carbono y generan riqueza, aunque probablemente no se le vea con esos números, ya que muchas veces vemos a los bosques como un recurso que no genera riqueza si es que no se le aprovecha con material forestal. Hay recursos forestales que no son maderables que se pueden implementar. En el aprovechamiento podemos encontrar a los hongos, podemos encontrar también el aprovechamiento de algunas orquídeas para generar nuevas plántulas en cautiverio para no vulnerar las poblaciones silvestres. Y además, esta cobertura vegetal permite también la captación de agua, muy importante para la recarga de nuestro manto friático, tan importante en estos tiempos ya que la vegetación reduce la tasa de inundaciones y recarga el acuífero. Por ello, es muy importante conservar estos bosques, los bosques de encino tan importantes para la sección poniente de la ciudad de Morelia y para el centro de nuestro estado. Pongamos atención en el cuidado de nuestros recursos naturales y particularmente en los beneficios ecosistémicos. Aprendamos economía y de esta forma generemos un adecuado aprovechamiento y manejo de nuestros recursos forestales. Muchas gracias, que tengan excelente tarde.